Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Quería proponerles reflexionar acerca de este interrogante, que ahí lo ven. Preguntarnos si estamos viviendo una estafa democrática. No es exagerada la pregunta, eh. La quiero plantear en torno a lo que hoy está sucediendo en esta interna, frente a la vista de todos, de la libertad avanza y el PRO, o Juntos por el Cambio, como ustedes quieran llamarlo. Me lo pregunto por lo siguiente. Hay reuniones de un lado y del otro y está la discusión política de quién termina armando el gabinete. Pero el gabinete en su totalidad, sí, puede ser una discusión. Pero ustedes saben, tanto como yo, que hay puntos medulares en todo gobierno, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el Ministerio de Economía. Podemos encontrar que un punto medular también es el Ministerio de Infraestructura. ¿Por qué? Porque maneja muchísimos recursos para la obra pública. Pero en este caso, en el caso del gobierno de Milley, que ya anunció que no va a haber obra pública, ese ministerio empieza a perder cierto peso. Pero hay algo que hace a la estructura de poder dentro de un gobierno. Bueno, que hay varios elementos, pero quiero mostrarle algunos que seguramente conocen, pero que tiene que ver con esta discusión. Un instrumento de poder es, sin duda, el Ministerio de Economía. Otro instrumento de poder en el mundo de lo legislativo es la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? No solo porque entra en la línea sucesoria ante cualquier situación que le impida al presidente de la Nación o la presidenta seguir gobernando, sino que además es aquel que te puede garantizar el armado político, la rosca política, como muchos le dicen, las reuniones entre los distintos sectores para conseguir los votos para una ley determinada. El rol que tiene quien preside la Cámara de Diputados es un rol político fundamental en la Argentina. Y hoy se está discutiendo si ese espacio, si esa banca, la va a ocupar sobre todo Cristian Ritondo. Se habló de Randazzo, se habló de Pichetto, algunos ya los descartan, pero Cristian Ritondo. Entonces la pregunta es, si se confirma que Cristian Ritondo va a conducir la Cámara de Diputados y que Caputo es ya definido el Ministro de Economía, me pregunto entonces, ¿quién tiene los engranajes más sólidos del Gobierno de la Libertad Avanza? Y la respuesta es Mauricio Macri. Con una ventaja más, Milley no tiene la experiencia, ni Milley, ni Villarroel, ni sus diputados y diputadas, no tienen la experiencia de la construcción de poder que le permite darle impulso a una ley o consolidar un poder político para gobernar. Macri sí la tiene, el PRO sí la tiene, y Cristian Ritondo, por sobre todo, sabe mucho de cómo construir acuerdos, de cómo negociar, de cómo apretar, entre comillas, y va a hacer ese juego en el caso que se confirme. Ahora, fíjense cómo se puede manipular la democracia, que hoy en día dos de los resortes más importantes que tiene todo gobierno en términos de su estructura de poder, los va a manejar Mauricio Macri, si se confirma lo de Ritondo. Y la pregunta que va de suyo es, ¿quién votó a Mauricio Macri para que tome decisiones? Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la reta que quedó afuera en la primera carrera, salieron terceros en la Argentina. El último recuerdo electoral que tenemos, de Juntos por el Cambio, de lo que queda de él, es que salieron terceros. Y si voy a un recuerdo anterior, en otras presidenciales, recuerdo que perdieron, por ocho puntos, con el Frente de Todos. Ahora, los movimientos de una lógica política que sólo piensa el poder hacia adentro, y no de cara a la ciudadanía, están reconfigurando un gobierno que se conforma como una estafa democrática. Porque yo estoy convencido que más allá de que el voto de mi ley tiene varias expresiones, varios motivos, y varias causas, está claro que mayoritariamente, ese 30% de mi ley, estoy seguro que no quería que Mauricio Macri tenga tanto poder dentro del gobierno del libertario. Si no hubiesen votado a Bullrich, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Ahora, entonces la lógica democrática es la que hoy nos está poniendo a un jugador que debiera estar por fuera de la escena política, en la centralidad política, tomando decisiones, apretando a un sector de los libertarios y tensionándose a ver quiénes tienen ese engranaje de poder fundamental. No hubo un frente electoral entre Juntos por el Cambio y los libertarios. No lo hubo. No existió. No se constituyó un frente de gobierno, como fue el frente de todos, que buscó distintas expresiones del peronismo, se consolidaron en un frente de unidad, fueron a las elecciones en el 2019 y ganaron. Y ahora fueron como unión por la patria y perdieron. Aquí fueron los libertarios por un lado, juntos por el cambio por un lado, criticándose unos a otros, despreciándose unos a otros. Y en el ballotage no hubo una lista que hable o que tenga una sigla de otro frente de gobierno. Era Avanza Libertad. No estaba en el combo Juntos por el Cambio. Entonces parece que el voto popular, ¿vieron los que dicen que la democracia es esta posibilidad de votar y que si votamos, todos nos sentimos que cuidamos la democracia? Y uno siempre dice el hecho electoral no sintetiza la democracia. Y aquí está, muy en claro, cómo los factores de poder que representa Mauricio Macri, lamentablemente, pero lo sigue representando, meten cuña en el voto popular. Entonces, claramente, Caputo, siendo Ministro de Economía, vuelve a imponer recetas que fracasaron para el pueblo, pero que fueron un éxito para ellos. Empecemos a dar esa disputa también del lenguaje. Cuando muchos a lo mejor repiten el gobierno de Mauricio Macri fracasó. No, no, no. De ninguna manera. El gobierno de Mauricio Macri, para los intereses que ellos vinieron a sintetizar y para los intereses que ellos vinieron a defender, les fue bárbaro. Endeudaron la Argentina, enriquecieron a lo mismo de siempre, se fugaron 45 mil millones de dólares por lo menos. No fue un fracaso el gobierno para Juntos por el Cambio. Fue para el pueblo argentino. Sobre todo para quienes los votaron. Y esta parece ser la misma lógica. Pero es algo de manual. Vos votás negro porque le está diciendo que no al blanco y al gris y se te mete el blanco, se te mete el gris y te empieza a combinar los colores. Pero todo sigue. ¿Por qué? Porque parece que en este país basta con que vos odies a otro sector de la política para constituirte como un frente de gobierno. Todos odian al peronismo, todos odian al kirchnerismo, por lo tanto, alcanza. ¿De verdad que la Argentina pensó hace 15 días atrás que fueron las elecciones? Que íbamos a estar otra vez viendo a Mauricio Macri por todos los medios, opinando, hablando, diciendo lo que debe hacer o no el gobierno de Javier Milei. Javier Milei debería tener un poquito de carácter, ¿no? Sobre todo por todo lo que boqueó, diríamos, en el barrio durante la campaña. Un poquito de carácter. Quien presida, diputados, la tradición dice que siempre es el oficialismo, el ejecutivo. Entonces deben ser los libertarios. O Milei no cree en nadie de su propio espacio político, en nadie de sus diputados o diputadas para que pueda ocupar ese lugar. Me pregunto cuál es el derecho que se arroga Mauricio Macri, Patricia Burrit y la banda, la banda que sintetiza Juntos por el Cambio. Digo banda porque realmente actúan como una banda. Abro un paréntesis. ¿Alguno vio un radical? En estos días que esté diciendo algo, que se esté expresando. Si alguno lo encuentra, me avisa. Cierro paréntesis. ¿Por qué no hablaron más? Y a mí me gustaría saber si Todos Juntos por el Cambio va a decidir cogobernar. Porque si ponés el ministro de Economía, si se confirma que ponés a la ministra de Seguridad, hay que esperar. No se sabe. Y además ponés el jefe de la Cámara de Diputados, está cogobernando. Vamos. Está cogobernando. Es el segundo gobierno de Mauricio Macri con el Arlequín, con todo respeto, al electo presidente Javier Milley. Y tiene la lógica del fraude. Tenía razón los libertarios cuando decían se está preparando un fraude. Era este el fraude. El que vota a Milley sale con Macri. Es como una especie de esas citas por... Luana conoce ese mundo, no por ella, porque lo ha contado muchas veces. ¿Cómo es? El Tinder, no sé qué. Y de pronto vas... Y la verdad es que la foto que te había puesto era otra. Y llegaste y te encontraste con este y dijiste bueno, ¿qué hacemos ahora? No, básicamente es lo mismo. Es un vínculo de Tinder las elecciones. Vostaste una cosa, llegaste a la cita y era otra. Bueno, esto que es un ejemplo bastante estúpido por cierto, digo, es la lógica de la estupidez con la que aceptamos los juegos de la democracia. Pero aquí hay una enorme debilidad que está mostrando la libertad avanzada. Una debilidad política que preocupa porque todavía no empezaron a gobernar. De verdad que es una gran debilidad política porque en todo caso vos podés decir el pro, Mauricio Macri, está haciendo su juego. Ahora, la debilidad que significa aceptarle el juego a Macri. ¿Qué les dio Macri? ¿Quién puede arrogarse que la gente que votó en su momento a Patricia Bullrich y que ahora lo votó a mi ley lo hizo porque Macri dijo que lo acompañara a mi ley? Yo no sé si fue así. O fue simplemente el odio o el rechazo al peronismo, a Unión por la Patria o a lo que sintetiza Sergio Massa. ¿Qué fue lo que hizo como para, insisto, entregarle esos resortes de poder? Lo mejor que le puede hacer a la democracia es que respetemos la legitimidad del voto. ¿O no están repitiendo eso por todos lados? Bueno, yo quiero respetar la legitimidad del voto. A los que han votado a la libertad avanza. Yo respeto la legitimidad del voto. Pongan el presidente de la Cámara porque si no vamos a la legalidad y que sea la primera minoría si consigue los votos para ocupar la presidencia de la Cámara y ojo que la resultante le puede dar unión por la patria. No, pero eso está mal. Eso no respeta las tradiciones. Y que te pongan uno por la ventana así, qué debilidad, qué debilidad la libertad avanza. De verdad, por cierto que entristece. ¿Y cuánto poder autodeterminado de lo que significa el PRO? Juntos por el cambio ya no sabemos quiénes son. Alguna vez estos días un dirigente político del PRO dijo si Patricia Bullrich asume como Ministra de Seguridad se está sumando al gobierno de la libertad avanza que renuncie a la presidencia del PRO. No, bueno, lo que pasa que hagan una bien a ustedes que les gusta tanto la derecha hagan una por derecha hagan una bien si Patricia Bullrich se sumó a Caputo si Patricia Bullrich y Ritondo asumen esos roles díganle abiertamente a la sociedad que gobierna juntos por el cambio con la libertad avanza y los que no están de acuerdo váyanse juntos por el cambio los radicales por ejemplo. Pero insisto esto forma parte de una estafa democrática porque no era lo prometido están arrancando flojo están arrancando flojo están arrancando con una enorme debilidad política simplemente para elegir su gente de confianza en los estamentos y en las estructuras del poder salvo que la esencia de todo esto sea que al fin y al cabo ni ustedes creen en ustedes mismos pero ni Milley cree en su propia gente ni su gente cree en el PRO y en Juntos por el Cambio ni los de Juntos por el Cambio creen de todo en Macri toda esta bolsa que no le voy a decir bolsa de gatos por respeto a los gatos todo esto es lo que va a gobernar la Argentina bienvenidos y bienvenidas esto es Sin Lugar para los Débiles sin Lugar para los Débiles